Música Estoy en un sol y gris que acá en este mundo abandonado Tengo una idea al abrirme al lugar que yo más quiera Me falta algo para ir pues caminando yo no puedo Construiré una balsa y me voy a naufragar Tengo que conseguir mucha madera Tengo que conseguir de donde pueda Cuando mi balsa esté lista partiré hacia la aventura Con mi balsa yo me iré a naufragar Música 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 Música